Carlos Paz Rugby Club Rugby Perdimos contra Tala porque fue un equipo bastante superior No nos salieron mucho las cosas Y a ellos les salió absolutamente todo Yo creo que la actitud fue buena Pero con eso solo nos alcanza Así que, bueno, va a haber que mejorarlo Las ganas para revertir esta situación están en todos los jugadores Yo creo que a ninguno le gusta perder por tanta diferencia Y menos en casa Así que vamos a trabajar durante toda la semana Para revertir esta situación Pero igual hay que realizar buenas actuaciones Ante los equipos grandes Para seguir creciendo dentro de la categoría No nos olvidemos que estamos jugando en el mejor nivel del país Así que es importante seguir creciendo dentro de la categoría